Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres, recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos el signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios, muchísimas gracias por tu apoyo, te voy a entregar más lecturas bonus, te recomiendo que mires lo que es el comercial completo, la lectura completa, comenta, comparte un like, también mi querido Capricornio. Voy a hacer sorteo de dos piedras de alumbre, ¿vale? Perú no participa. Richard, ¿por qué es lo que tienes en contra de los peruanos? Nada, cariño, mira, yo tengo aquí a Perú en mi corazón, mi querido Capricornio. Lo que pasa es que esas dos piedras de alumbre yo le he comprado lo que es en Perú y en Perú, cariño, lo consigues en cualquier farmacia, lo consigues en cualquier bodeguita, cariño, aún son 50, que prácticamente son 40 céntimos de euro. Si yo te voy a enviar un alumbre que he traído de Perú, me va a costar 80 soles, que son como 20 euros el envío. Guapa, guapo. Entonces, no tiene lógica, mi querida gente de Perú. Para el próximo sorteo voy a hacer otro tipo de sorteo, cariño, en la cual todos van a participar, ¿vale? Espero que me entiendas, compatriotas, cariño, ¿vale? Pueblo peruano, los quiero. Hasta la vista, mi querido Capricornio, pueblo peruano. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, ¿vale? Empezamos, corazón. ¿Vale? Empezamos, corazón. Muy bien, cariño, muy bien. Mi querido Capricornio, siento que muchos de vosotros posiblemente están pasando por carencias económicas, cariño. No digo todos, pero la mayoría tiene algún tipo de problema o preocupación relacionado a lo que es con la parte económica. Por otra parte, cariño, es como que te da un poco de pena o de vergüenza posiblemente recibir algún tipo de ayuda o algún tipo de consejo, ¿vale? Te recomiendo, mi querido Capricornio, que seas más abierto a las oportunidades o simplemente a los consejos que te puedan entregar otro tipo de persona. Yo sé que a lo mejor de repente tú, Capricornio, tienes tus ideales, tienes tus cosas, cariño, pero a veces es bueno escuchar también. Luego, pues simplemente tú lo aplicas lo que es en tu vida o lo descartas, mi querido Capricornio. Hay una persona que quiere ayudarte, hay una persona que quiere posiblemente echarte la mano o darte lo que es un consejo, pero yo particularmente te siento, cariño, o te estás centrando mucho en tus problemas que no estás viendo las señales. Siento esto, ¿vale? Vas a tener algún tipo de oportunidad o de repente tú tienes una oportunidad, cariño, para poder crecer lo que es en la parte económica, pero no está lo que es en tu zona de confort, no Capricornio. A lo mejor de repente tienes que hacer un viaje también o la oportunidad que se te presenta, cariño, está relacionado con el exterior, con el exterior. Pero es importante que escuches los consejos, mi querido Capricornio. Te noto como que estás un poco aislado, un poco aislada, sinceramente. Tus motivos tendrás, ¿vale? A lo mejor me dice Richard, ¿cómo crees que voy a hablar con esta persona? Si cada vez que nosotros tenemos lo que es una reunión, un encuentro, lo único que hace es criticarme, lo único que hace es juzgarme, ¿cómo crees que a lo mejor voy a pedir un consejo, una ayuda, si sé cómo son ellos? A veces, cariño, en la vida hay que bajar la cabeza, corazón. Pero eso no quiere decir que siempre va a ser así, cariño, ¿vale? O a lo mejor de repente tú eres, como me dijo una vez, un amigo venezolano. Nosotros, los venezolanos, somos como las reinas, me dijo. Solamente agachamos la cabeza para recibir una corona, nada más. Me dijo eso, cariño. Y yo le dije, tienes razón, porque Venezuela ha ganado muchas coronas, cariño, ¿vale? De ahí han salido muchas mujeres guapísimas y hombres también, ¿vale? Entonces le dije, tienes razón, guapo, tienes razón. Richard, yo soy como la venezolana, Richard. Yo solamente me arrodillo para recibir mi corona. Muy bien, cariño. Las cosas como son, ¿vale? De Venezuela han salido las mujeres más guapas del mundo. Así es, así es. Las cosas como son, cariño. Sé que muchos van a decir, ¿no, Richard? ¿Qué dices tú? Es la verdad. Haz una encuesta y vas a ver que casi todas son venezolanas, cariño. Yo qué sé, serán muy guapas, muy exóticas. Yo qué sé, cariño, pero es así. Esa es la realidad, ¿vale? Un besote para mi linda gente de Venezuela. Este amigo me dijo esto. Entonces, cariño, lo mejor de repente tú, en estos momentos, el orgullo te puede más. Entonces, cariño, te recomiendo que escuches un poco a los consejos, ¿vale? No, Richard. Muy bien. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Capricornio. Tú sabes que yo te quiero porque ahora sois mis consentidos y mis consentidas. A ver, mi cordero de Dios. Tenemos lo que es la carta del loco. La carta del loco me dice, en primer lugar, ten cuidado con tus impulsos, ¿vale? Es que, Richard, si tú supieras, ese hombre, Richard, es muy difícil de dejar pasar. Esa mujer también. Ten cuidado con tus impulsos. Si tú a lo mejor de repente tienes lo que es una discusión. Si tú de repente te pones en contacto con alguien, ten cuidado. O de repente a la hora de firmar algún tipo de documento también, cariño, asesórate bien. Porque como carta guía, carta consejo te dice, ten cuidado con tus impulsos, mi querido Capricornio. El otro mensaje también, Capricornio, siento que hay un personaje que no es tan mayor, a lo mejor no supera ni los 30 años, como que quiere decirte algo. Quiere decirte algo, quiere acercarse, o también pueden ser los hijos, ¿vale? Pueden ser los hijos que tú me dices, Richard, necesito que se calme un poco, loco, mi niñito, mi niñita, ¿vale? Porque sale lo que es la carta de loco. Para muchos de vosotros, cariño, también posiblemente están lidiando con un libra. Te voy a sacar más cartas. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale un Aries. Cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, Capricornio. Vamos a ver. Iniciales, cariño. Vamos a ver qué me dice iniciales, ¿vale? Te estaba diciendo iniciales, ya he escuchado, a lo mejor de repente vosotros lo escuchan, como el quejido de alguien. ¿Lo has escuchado? No sé si lo has escuchado, ¿vale? Pero es lo que yo he escuchado. La letra F, la letra E, la letra W o M y la letra H. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Dice, abra la puerta. Ha llegado a destino. Ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza, dice, y siéntase orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido, cariño, o una elegida, ¿vale? Mi querido Capricornio, cuando uno de repente está lo que es en una obra, a lo mejor de repente en un proyecto, o tú de repente, cariño, eres una buena persona también, puede ser el caso, mi querido Cordero de Dios, siempre van a aparecer, cariño, personas que a lo mejor nos van a juzgar, ¿vale? Como yo siempre digo Capricornio, hagas bien o hagas mal, siempre nos van a criticar, mi querido Cordero de Dios. ¿Vos toma mi agua? Siempre, mi querido Capricornio, nos van a juzgar, ¿vale? Entonces, me dicen que te sientas orgulloso, orgullosa por la obra que tú estás haciendo, o por el proyecto, los sueños que tú estás haciendo, cariño. Hay personas que te juzgan, cariño. Hay personas que a lo mejor de repente te toman como una persona negativa, cuando no es así. No es así, Capricornio, son ellos quienes tienen lo que es un problema. Tú no, tú no tienes el problema, pero siento que estás rodeado de arpillas, de alimañas, de lagartos, cariño. Vamos a ver qué me dice el tarot de la Niu. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del ermitaño y tenemos lo que es la carta del ocho de bastos. Te vas a enterar de algo, o te vas a encontrar con una persona del pasado, o te enteras de algo, cariño, que está relacionado con el pasado, corazón, ¿vale? Se van a ver lo que es cara a cara, frente a frente, mi querido Capricornio. Por eso que me sale lo que es la carta del loco. Cuidado con tus impulsos. No vaya a ser que me digas, Richard, es la Lupe, Richard. Después que me quitó a mi hombre, ha aparecido otra vez. Ten cuidado con tus impulsos, cariño, ¿vale? No vaya a ser que a lo mejor de repente este personaje, sea hombre o mujer, se encuentre contigo y lo hace para provocarte, para que luego, cariño, los demás posiblemente te juzguen. Hay una persona que se va a encontrar contigo y creo que ese encuentro no va a ser nada positivo. O puede ser que tú me digas, Richard, esto ya pasó. ¿Por qué no me lo has dicho antes, Richard? Me dejé llevar por el impulso. Lo arrastré, cariño, en plan María la del barrio. Sí, señor. Corazón, o simplemente te vas a enterar de algo de una persona del pasado. Vamos a ver qué más me dice. Aquí hay chisme. La carta de la de Pentáculos, cariño. Ese personaje, cariño, tiene algún tipo de rencor hacia ustedes, ¿vale? No te mira con buenos ojos, Capricornio. No, porque mira su mirada, cariño, de dominante, como diciendo a tú, pues tú no eres mejor que yo. Puede ser que te diga esto. O de repente, si con esta persona, cariño, tú no te encuentras lo que es cara a cara, posiblemente este personaje no te ha perdonado algo o tiene de repente lo que es un rencor hacia ustedes, mi querido Capricornio. Entonces, ten cuidado porque no vaya a ser que simplemente está buscando provocarte. Te voy a sacar lo que es un mensaje del tarot Z. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Capricornio. Ten cuidado con los impulsos. Alguien va a intentar provocarte. Dice, la carta de la torre, cariño, tienes que superar esto, me dicen, ¿vale? O simplemente, cariño, pasa página. Pasa página. Porque la torre es un bloqueo, cariño. Aquí tienes un bloqueo. No va a ser que este personaje corazón, de repente tú ya estás en modo C, estás evolucionando, estás viendo la vida con otros ojos y aparece otra vez simplemente, cariño, para fastidiarte tu día. Entonces, la torre me dice, cariño, ignóralos. O simplemente haz cambios en tu vida. Como carta consejo, carta guía. Vamos a ver qué más me quieren decir los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Capricornio. Dice, cariño, amor no correspondido. No hay suficiente química para que esta relación dure. Entonces, si tú me dices, Richard, no es que este personaje entre nosotros dos exista algún tipo de bloqueo o algún tipo de problema. Es mi ex Richard o es una persona que me gustaba y nos hemos encontrado. Recuerda que las intenciones no eran buenas, ¿vale? Y ya con los ángeles del amor me dice, cariño, amor no correspondido. No vaya a ser que este personaje simplemente aparece, mi querido Capricornio, para hacer los siete quiebres del gato. Tra, 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 tra. Ya van siete, ¿no? Y luego, pues simplemente, cariño, te deje como como novia en quinceñera, cariño. Como plato de quinceñera. Te come y te descarta, cariño. Entonces, ten cuidado, ¿vale? Te vas a encontrar con una persona que veo que sus intenciones no son buenas. Respuesta en el tarot egipcio. O tú estás saliendo con una persona, cariño, y tu intuición te dice, no lo hagas, no lo hagas. Haz caso de tu intuición. ¿Ves? Oculta algo. Oculta algo, cariño. Te vas a encontrar con una persona que oculta algo porque sale la luna. Este personaje puede ser un cáncer también. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Elige uno de ellos. Opción uno, opción dos. Siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. La carta del juicio es un sí. Puede ser que está lidiando con un piscis. Para aquellos que han elegido la opción dos. La carta de la sacerotisa es un sí. Puede ser que está lidiando con un tauro o con un virgo. Economía. Carta guía, carta consejo. Salió. La carta del carro, mi querido Capricornio. El dinero, la suerte, la fortuna. Posiblemente está relacionado con un viaje o que tengas que salir de tu zona de confort. La carta de la fuerza te dice, cariño, te viene un proyecto nuevo. Pero vuelvo a recargar ese proyecto nuevo o tu economía mejora, cariño, en un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, pero que tienes que desplazarte. La carta del papa, cariño, te van a hablar de un contrato o posiblemente te van a hablar, cariño, también de un compromiso. A lo mejor de repente muchos de vosotros, mi querido Capricornio, el dinero llega con un compromiso, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. A lo mejor te gastas, cariño, por los papeles también. ¿Por qué no? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser un poco infantil o que a lo mejor de repente, cariño, a veces piensas que los chanchos están volando o los cerdos vuelan. Es una persona de elemento agua. A pesar de su carácter, esta persona, cariño, tiene sentimientos por ti, pero le falta madurez. Puede ser de piel blanca, ojos claros, se pinta el cabello de algún color, cariño. Viven cerca de la costa, cerca del mar, mi querido Capricornio. La carta del mago. Para muchos de vosotros, cariño, este personaje puede estar dentro del trabajo también. Puede ser alguien del signo Aries, me dicen. O de repente, cariño, también lo que es en el estudio. ¿Por qué no, vale? O tiene de repente lo que es un cargo importante, piel blanca o piel trigueña. Algunos de ellos o de ellas tienen algún tipo de tatuaje, cariño. Le gusta mucho lo que es la parte espiritual o cree en lo que es en la magia. Bendiciones, mi querido Capricornio. Ten cuidado con los impulsos. Hasta la vista y sé feliz.